Para crear un servicio de rehabilitación es importante investigar el contexto de cada zona y entender las necesidades y la cosmovisión de la comunidad para tener un enfoque biopsicosocial que integre la salud mental y el bienestar de las personas con el entorno y una red de apoyo que promueva la inclusión social. Todos estos servicios buscan aportar a la rehabilitación funcional con enfoque biopsicosocial en términos de psicología, fonomiología, terapia ocupacional y fisioterapia. Porque es partir de la cultura de un territorio para poder así atacar todas estas necesidades reales que pueda tener la comunidad de un territorio y poder obtener resultados en salud. El tema de la salud mental en los territorios donde hemos sido golpeados por la violencia es marcadísima ya que tenemos mucha resistencia a este servicio. Podemos contar en el municipio de San Jacinto con un equipo psicosocial bastante robusto con la capacidad de afrontar cualquier situación. Esmeralda Oviedo y su hijo Randy, quien tiene parálisis cerebral espástica, asisten desde hace un año y medio al Hospital Público de Montería tres veces a la semana. Les ha permitido recibir un tratamiento multidisciplinario que ha tenido resultados en la movilidad y el desarrollo cognitivo de Randy. Se me arrastraba mucho, se pasaba cayendo, fonomi también, me ponen muchas palabras, no tantas, pero si me pronuncia o por pasión también psicología, también le doy gracias a él por la mayoría de este muchachito.